Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Jerry Bautista y Samir Balta. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es César Cusi Ramos. Yo soy Yupanqui. Y yo Diego Sanata y hoy día vamos a vivir toda la previa de lo que va a ser el Perú-Venezuela. Un partido muy importante para las aspiraciones de la selección peruana porque más allá de que tengamos pie y medio en los cuartos de final, hay que ver contra quién nos toca, ¿no? Hay que ver en qué posición acá vamos, hay que ver el otro grupo también porque nos puede tocar Paraguay, por ahí Uruguay, así que todavía queda definir quién podría ser nuestro rival y, a ver, igualmente hay que salir a ganar. No hay que salir a especular. Y por eso Gareca está planeando mandar a su mejor once, ¿no? Que vamos a analizar si lo incluye o no a Gianluca Lapadula porque es el tema principal que tenemos el día de hoy. Si es que Ricardo Gareca y su comando técnico deben arriesgar a Gianluca Lapadula, que, ojo, que viene sentido. Viene con una molestia en el tobillo. Ha venido jugando con esta molestia en los últimos partidos de la Copa América. Pero, teniendo en cuenta lo que digo, de que estamos ya con un paso, un pie y medio, mejor dicho, en los cuartos de final, ¿es necesario arriesgar a Lapadula? ¿Es necesario ponerlo desde el arranque? ¿Es necesario que juegue desde el minuto uno? ¿O mejor lo reservamos en la banca? Esperamos a ver cómo se desarrolla el partido y ver ahí recién si es que lo utilizamos o no. Esa es la pregunta y el tema principal del día de hoy, así que invito a todas las personas que están conectadas a que participen. Díganos si ustedes pondrían a Lapadula desde el minuto uno o mejor lo guardarían y lo dejarían en el banco. Le darían la oportunidad por ahí a Alex Valera o Santiago Ormeño, que son las otras alternativas que tenemos en ataque. Hoy estoy con César, hoy estoy con Jesús. Jesús, bienvenido. Te nos sumas hoy día a balón parado, así que contentos de tenerte ya de una vez, en realidad. Así que nada, nuevamente bienvenido. Así que vamos a empezar de lleno ya con el programa. Inicio contigo, César, y te traslado esta interrogante. Ya luego voy a dar yo mi punto al respecto. Pero para ti, Gianluca Lapadula, teniendo en cuenta que viene con una molestia en el tobillo, se le vio en el partido contra Ecuador con hielo en el tobillo, ahí en el banco de suplentes. ¿Es necesario? ¿Tú lo pondrías de titular o le darías la chance a otro jugador pensando ya en los cuartos de final con un Lapadula más descansado? Hola, hola Diego. También darle la bienvenida a Jesús, a Yopanque, al equipo. A ver, hay que partir desde la premisa de que este partido contra Venezuela es el encuentro por la clasificación. Prácticamente el Perú debe jugar como si fuera una final. Por ello, Ricardo Gareca debe plantear o debe alinear a la base del equipo que ganó ante Colombia y que reaccionó de manera brillante tras ir cayendo ante Ecuador. Y por ello creo que Lapadula debe arrancar, ¿no? A ver, si bien la imagen con el hielo alarmó a la hinchada, a los medios, a todos, pero creo que con el transcurrir de los días, a ver, ayer vi la imagen de Lapadula llegando a Brasilia caminando de manera normal, sin ningún problema físico. Entonces, si Lapadula está bien, está a tope en términos físicos y no presenta ninguna molestia, ¿por qué no alinearlo desde el arranque y ver con el transcurso del partido si lo guardamos, si metemos doble punta, eso, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, creo que Lapadula debe ir desde el vamos ante Venezuela. Ok, ya luego vamos a continuar con ese tema en más detalle. Ahora vamos con Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Te traslado la misma interrogante. A ver, César ya dijo que él pondría Lapadula desde el arranque. ¿Tú, cuál es tu postura? ¿Tú piensas que el Tigre preferiblemente debería darle descanso para que termine de recuperarse al 100% de esa molestia que tiene ahí en el tobillo? ¿O también vas por la línea de que hay que ir por todo, hay que ir a ganar? Porque, a ver, Perú sumando un punto, bueno, a ver, un punto clasifica como segundo, porque Colombia tiene cuatro. Si gana, también clasifica como segundo, porque ya Brasil es inalcanzable, ya está primero. Ahora, Perú, si es que empata, si es que pierde el partido, va a depender también de lo que ocurra Ecuador con Brasil, ¿no? Pero hay que, siendo realistas, es poco probable que Ecuador pueda vencer a Brasil. Pero esa sería la única forma de que Perú no clasifique. ¿Tú pondrías, en base, conociendo ya todos estos escenarios, lo que necesita Perú para poder confirmar ya su clasificación de acuerdos de final, ¿pondrías también a la Padula desde el VAMOS? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, César? Gracias, más bien, muchachos, por la bienvenida. Y para mí es un placer sumarme a este equipo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, César dice que es una final, y es cierto, es una final, cada partido es una final para la selección. No nos sobra nada, y la Copa América es una oportunidad para Ricardo Gareca pueda probar nueva gente. Yaluca es una pieza importante para este equipo, lo viene demostrando en estos dos partidos. Perú con el empate ya clasifica, y yo apostaría por Ormeña. Me gustaría ver más a Ormeña, verlo con más minutos. También viene golpeado, necesita agarrar el ritmo deportivo, y me gustaría que Ormeña arranque. Y ver cómo se va armando, porque Venezuela también con el empate pasaría. Siempre y cuando Ecuador pierda ante Brasil, que es lo que se espera. Y yo sí apostaría por Ormeña. Me gustaría ver a Ormeña más minutos con la selección, y ver cómo es su revolución. Y probar una nueva alternativa al ataque, ya que Ormeña te ofrece características distintas a lo que te da Canluka. A ver Jesús, para dejarlo claro, porque se entrecortó un poquito cuando nos respondías. Entonces, ¿tú prefieres a Ormeño para verlo más tiempo en la cancha, o pensando en darle descanso a la Padula? Para verlo más tiempo en la cancha, y para dar el más descanso a Gianluca. Perú, clasificando, se enfrentaría a Paraguay, Uruguay o Chile. Son rivales un poco más fuertes, con más rigor, y necesitamos a los jugadores con 100% físicamente. Pero Diego, Jesús, sí, sí, pero ojo que Venezuela viene con todo. No es que va a jugar con un equipo alternativo, claro. Ayer se informó que ocho jugadores de la Vinotinto superaron la enfermedad y volvieron a los entrenamientos. Y además, Jefferson Soteldo, uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene la Vinotinto, también se sumó a los entrenamientos. Entonces, Peseiro, para Venezuela también es una final. Creo que Venezuela tiene la consigna de ganar, ¿no? Porque si empate, puede clasificar, pero también depende de otros resultados. Pero yo creo que, ojo con Venezuela, ¿no? Porque Perú le falta un punto, si pierde... Claro, no pienso bravo. Claro, ¿no? Porque, a ver, como tú mismo dices, si Perú pierde, tiene que esperar otro resultado. Si empata, también está clasificado, ¿no? Pero jugar desde el inicio, ya con la idea, no, bueno, con un empate nos alcanza, creo que nos puede ir mal. Sí, y bueno, yo creo que cierta esa mentalidad se vio en el primer tiempo contra Ecuador, ¿no? Que el equipo venía en alza, venía bien confiado, y en el primer tiempo Ecuador prácticamente nos pasó por encima. Ya luego se supo replantear, se supo reaccionar, y se recuperó. Y por lo menos se sumó un punto. Ahora, con respecto a la Padula, ya dando mi posición, yo también siento de que hay que no mirar por encima del hombre a Venezuela, y siento de que la Padula hay que aprovechar y seguir capitalizando ese buen feeling, ese buen entendimiento que está generando con Cueva, con Carrillo, y hasta con el propio Yotun en la ofensiva, ¿no? Es cierto, no está al 100%, siente esa molestia ahí en el tobillo, pero por ahí puede estar para jugar de 60 minutos, por ahí un poquito más, pero sí yo también lo pondría a la Padula de titular, teniendo en cuenta que es un futbolista con muy buen físico, ¿no? O sea, él ha sido, a ver, no se ha formado netamente acá, él ha hecho toda su formación en Europa, por consiguiente su crecimiento o su estado físico es diferente, no tiene un plus al del futbolista peruano promedio, y eso le ayuda a que se recupere, y que se recupere más rápido. Lo dijiste tú, César, cuando la selección llegó a Brasilia, no se le vio cojeando, no se le vio con algún malestar, llegó caminando con normalidad, en las fotos que subió la selección en la piscina también se le vio normal, sonriendo, contento, y para mí también, yo creo que el Tigre lo va a poner titular, tengo entendido de que él ha dicho al comando técnico que no tiene ningún problema en jugar desde el minuto uno, y yo creo que van a seguir por esa línea, ¿no? Y van a aprovechar y van a poner ese tridente ofensivo nuevamente, que mencioné, que es Carrillo, La Padula y Cueva para aprovechar. Y ya, como vamos viendo cómo se desarrolla el partido, se le puede dar la oportunidad a Ormeño, que lo dijiste tú, Jesús, yo también quiero verlo más minutos, jugó más minutos contra Ecuador, hizo más cosas, y lo bueno es que el Tigre lo está considerando, es una pieza de recambio que lo está usando desde que está disponible, por encima, inclusive, de Alex Valera, porque Valera jugó contra Brasil, debutó, pero en ese entonces no estaba Ormeño, por ejemplo, convocado, porque tenía una molestia física. Cuando ya estuvo contra Colombia y Ecuador, ahí sí Ormeño fue siempre el reemplazante de La Padula, y eso también es un indicativo de que Gareca lo tiene pendiente, lo tiene presente, mejor dicho, en la cabeza para jugar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y ya viendo, bosquejando por ahí el once, que va a poner Perú contra Venezuela, no va a estar Cristian Ramos, ustedes, ¿a quién pondrían en su lugar? Porque, para mí, Abraham va a regresar, va a jugar Abraham, pero ¿quién sería su acompañante? Se habla de Araujo, se habla de Santa María, está el propio Garcés también, pero es poco probable que sea Garcés, porque es muy joven, es su primera experiencia en una competición internacional. ¿Ustedes a quién pondrían en la saga de Perú? Jesús, ¿tú por quién te decantas en esa posición de la cancha? Mira, para mí su pareja ideal de Abraham, si es que juega sería Araujo. Es un jugador que, creciendo, hice buena temporada con su equipo, me gustaría verlo en la saga central, porque considero que, por el ritmo de juego de Venezuela, Araujo no fue una solvidez defensiva, a comparación de Santa María. Incluso, a Santa María, me gustaría verlo en la línea de volante, porque, Ajá. Perú, uno de los puntos más libres de Perú, en la Copa América, fue la zona defensiva de la volante. Si bien es cierto, Jotú y Tapia tratan de cubrir los espacios, pero ante Ecuador se vio que nos ganaron mucho en esa espalda, en el primer tiempo. Incluso el primer gol de Ecuador llegó, a través de un balón, filtrado, que fue aprovechado, y en posición a Corso. Y sí, me gustaría ver Araujo con Abraham. Sí, también comparto lo mismo con Jesús, creo que Miguel Araujo haría una buena dupla con Abraham. ¿Y por qué? Bueno, primero es por su, como bien dice Jesús, por su temporada en Países Bajos, que la rompió, al margen de que su equipo se fue al descenso. Y segundo, por lo que mostró en el último partido ante Ecuador, que entró, ¿no? Entró bien, entró para reforzar la defensiva, porque Ecuador se está viniendo con todo. Y sí, Gareca debería ponerlo en la saga defensiva ante Venezuela. Ok. Yo también estoy por esa línea, porque Miguel Araujo viene con ritmo, Gareca ya lo usado, Santa María, es todo lo contrario, que no ha debutado todavía en la Copa América. No ha jugado, ha puesto, por ejemplo, a Callens, que también viene haciendo las cosas bien, siendo central zurdo. Y Ramos, que bueno, ya Ramos ha vuelto a la selección de una manera muy positiva, y su jerarquía creo que es importante. No va a estar ahora por suspensión de Amarilla, pero yo también estoy con ustedes en este punto y apuntaría yo por Miguel Araujo, que es un futbolista que también tiene experiencia y tiene voz de mando ahí abajo en el equipo. Ahora, para este partido, lo hablábamos antes de iniciar el programa, los futbolistas apercibidos, los que están en capilla, como se suele decir, para los cuartos de final en Perú son cuatro. Es decir, los que tienen a Amarilla y que si reciben una más en este partido contra Venezuela, que el partido es este domingo 27 a las 4 de la tarde hora local, hora de Perú, si estos cuatro futbolistas reciben una monetización más, no estarían en unos hipotéticos y ya casi seguros cuartos de final, que son Martín Távara, que es también su primera experiencia a nivel de selección mayor, él también está percibido. Los demás sí son muy importantes. A ver, está Pedro Valese, que ha jugado todo en la Copa América, en las eliminatorias, Gareca creo que no se le ha cruzado por la mente probar a Carvalho o a Cáceres en esta Copa América hasta ahora, Galese viene siendo muy importante también. Luego está Yotún y André Carrillo, que ya todos sabemos y conocemos de lo que son capaces ellos en la cancha y de lo influyente que son para Perú. Estos futbolistas sí que reciben una cartulina amarilla más en el partido contra Venezuela. No van a poder jugar en cuartos de final, que creo que sería una mala noticia. La positiva dentro de todo es que va a regresar Christian Ramos, que como dijimos no va a estar para ese compromiso. Ahora, en cuartos de final ya no quiero pecar de optimista, pero es casi seguro que la selección va a estar en cuartos. ¿Ustedes a qué rival preferirían? Hoy en día, por ejemplo, está Paraguay, está Uruguay, pero ahí también en el grupo A falta jugarse una fecha. Así que puede variar. Pero va a salir entre esos dos rivales y por ahí Chile, como lo dijo Jesús. ¿Ustedes a qué rival preferirían para Perú en unos hipotéticos cuartos de final? César, a ver, ¿qué opinas, hermano? Mira, a mí me gustaría chocar con Paraguay. Con Paraguay o Uruguay. Cualquiera de los dos. Ayer vi el partido de Uruguay y Bolivia. Si bien los charrúas ganaron, pero no jugaron bien, ¿no? Tienen buenos jugadores. Claro, tienen buenos jugadores. Tienen un plantel de talla europea, pero el maestro Tabárez todavía no arma un buen equipo, ¿no? Tiene nombres. Por ahí puede ganar partidos por individualidades. Y en tanto Paraguay es un equipo que, si bien nos has hecho partidos, pero siempre en las últimas partidos le hemos ganado, ¿no? Y por ahí me gustaría chocar contra los guaranís. A eso quería llegar, César, antes de que pase Jesús para que participe. Porque Paraguay es un rival que se nos ha dado, siempre nos ha dado buenos resultados, ¿no? A la selección en los últimos partidos. Y siento que en algún momento Paraguay va a tener que ganarnos, ¿no? Porque no le vas a ganar a una selección toda tu historia, ¿no? Y por eso tengo ese temor de que por ahí nos toque Paraguay y llegue su día, ¿no? Que llegue su momento y nos ganen. Yo preferiría, adelantándome, a un Uruguay que lo mencionaste tú, que no viene bien. Es cierto que tiene estrellas, pero a nivel colectivo se ve muy pobre lo de Uruguay en esta Copa América. Están pasando por un problema de juego importante y se ha visto en su grupo, ¿no? Porque empezaron perdiendo contra Argentina, después empataron con lo justo con Chile y a Bolivia tenían que ganarle porque Bolivia, dentro de todo, es el rival más asequible en ese grupo A al que creo que la mayoría le ha ganado, ¿no? Por ahí yo sí preferiría a Uruguay en unos hipotéticos cuartos. Jesús, tú, en base a lo que hemos dicho también por ahí de Paraguay, de Uruguay, ¿a qué rival tú elegirías? Si, bueno, si se pudiera, ¿no? Bueno, muchachos, comparto su opinión. Yo también preferiría a Uruguay, ya que, como lo comentaron, lo comentó un César, lo comentó un tú, Diego. Uruguay es un equipo que aún le cuesta tener una idea de juego. Si bien es cierto, le ganó a Bolivia 2 a 0, pero fue, digamos, un resultado que tenía que caer por el peso del equipo, por el peso de los jugadores que tiene, pero Bolivia también le complicó siempre por parte del partido y creo que Perú ante Uruguay sí podría rescatar un resultado positivo, ya que Uruguay tendría la presión de tener el control del partido y Perú, aprovechando los espacios, aprovechando el juego rápido, podría tener un resultado positivo. A comparación de Paraguay, que Paraguay es un equipo más aguerrido, un equipo más colectivo. Y se cierra mucho también. Y sabe aprovechar muy bien los espacios, o sea que a Chile le dan mucho los espacios, y es un problema que tiene Perú. Y sí, creo que Perú contra Paraguay sufriría más que con Uruguay. Sí, es cierto, es cierto lo que mencionas. Ahora muchachos, ya para ir cerrando el programa, no podemos irnos sin dar los habituales ya pronósticos que hemos estado dando en esta Copa América. Tengo que recordar que en el programa anterior que hice con Samir y con Luis, ellos acertaron porque dijeron empate contra Ecuador. Samir dijo 1-1, Lucho no se animó con un score, pero ambos dijeron empate, sí que se contabiliza de que acertaron. Yo había dicho que gana Perú, y me quedé por poco porque Perú después del 2-2 estuvo ahí cerca de la remontada. Con la de YouTube. Claro, esa que tuvo solo traspase de Ormeño. Pero bien, ahora ya pasamos a otra historia, es Venezuela, lo dijiste tú César, va a recuperar jugadores ya que superaron el proceso del COVID-19, también va a estar Soteldo. Es una Venezuela que necesita ganar para poder pensar en los cuartos de final, para poder meterse en la siguiente instancia. Así que, en base a todo lo que hemos analizado el día de hoy, quiero conocer sus pronósticos. Les reitero, gana, empata o pierde Perú. Y ya si son bien optimistas y se quieren lanzar a la piscina, ya me dan su score exacto, para poder conocerlo y ver si es que la próxima semana acertaron o no. Habitualmente lo solemos hacer. Así que, César, empiezo contigo. ¿Cómo crees que va a quedar el Perú-Venezuela este domingo 27 de junio, 4 de la tarde? Yo creo que Perú gana. En esta oportunidad no me voy a lanzar a la piscina con un score exacto, pero sí, Perú gana este partido ante Venezuela. Bien, ok, ya lo tengo acá. Como sueles decir, César, tomo nota del resultado que me has dicho. Está bien, está bien. Jesús, ¿tú qué esperas del partido? Yo creo que Perú empata. Un 1-1, un 2-2. Creo que va a ser un empate con un partido con goles y creo que Perú empata. Ajá. Yo también, ya para cerrar el programa, siento que va a ser un partido con goles, pero que no lo pierda la selección. Yo también me animaría Parí-Parú por un empate que igualmente nos da la posibilidad de quedar segundos porque Colombia ya descansa, no juega en esta última jornada y Colombia se ha quedado con 4 puntos. Así que si empatamos, quedamos como escoltas de Brasil y se nos podría presentar a un rival más no accesible, pero más cómodo a nuestras capacidades del equipo de Ricardo Vareca y también teniendo en cuenta cómo queda ese grupo A. Ese grupo A que sin duda a Argentina se lo va a llevar, Chile ya está clasificado, pero falta ver ahí también las posiciones de ese grupo A. Reitero, Perú-Venezuela, domingo, este domingo 27, 4 de la tarde para todas las personas que están conectadas. Y ya nosotros el lunes vamos a regresar con el análisis. Esperemos de una victoria más allá de los pronósticos y que se cumpla, eso sí, lo que dijo César de la selección peruana y que esté en cuartos de final porque lo importante es que la selección continúe compitiendo y participando y que avance lo más posible en la Copa América. Así que muchachos, ya nosotros vamos a pasar a despedirnos porque el tiempo nos está ganando. Mi nombre es Diego Zanata. Mi nombre es Jesús Gipanqui. Mi nombre es César Cusi Ramos. Y esta fue una edición de Balón Parado. Arriba Perú. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe. También estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.